nadie te obliga a trabajar, nadie te dice lo que tienes que hacer, pues sencillamente no vas a rendir lo mismo. Estoy volviendo a compartir el Zoom por YouTube, porque me están escribiendo por el chat, que no lo están pudiendo ver, entonces, para que esto ya pueda quedar listo. Ya, creo que ya está en el canal, entonces, si lo pueden buscar ahí en mi canal, ahí lo encuentro. Creo que ya está, me voy a ver, sí, ahí ya estoy. Muy bien, entonces vamos, ahora sí empieza, porque ya estoy hablando muchas bobadas, vamos a entrar en materia. Entonces, muchachos, miren, pues, ¿cómo tener una semana exitosa en GanoExcel? Lo primero que tú tienes que saber es que en este proyecto, la corporación y GanoExcel como empresa y los diamantes y los líderes siempre nos han enseñado que no podemos iniciar la semana sin hacer algo que se llama el ciclo del éxito, ¿ok? El ciclo del éxito. Y aquí quiero hoy preguntarles a cada uno de ustedes, ¿ya hicieron su ciclo de éxito? O sea, ya esta semana se sentaron a planear sus metas y a hablar con usted mismo y decirse a mí mismo, ¿qué vamos a hacer esta semana, hermano? Si la respuesta es, todavía no he hecho mi planeación, entonces esto te va a servir para que tengas como un modelo, como un ejemplo en el cual te puedas basar para que efectivamente lo planeen, ¿listo? Algo que a mí me parece muy chévere dentro del modelo de negocio de GanoExcel es que nos enseñan un concepto que esto lo utilizan todas las empresas, ¿sí? Y quiero explicárselos antes de enseñarles a tener una semana exitosa en GanoExcel. En este proyecto a nosotros nos enseñan el concepto de visión y misión. Yo no sé ustedes, muchachos, pero normalmente cuando yo voy a una empresa o voy a una institución o voy a una organización o voy a, sí, a una organización, siempre leo o procuro leer cuál es la visión y cuál es la misión de la institución. Les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio, yo me acuerdo que cuando entraba a la rectoría o a la oficina del director de la escuela, del colegio, habían dos cuadros grandes. Uno decía cuál era la visión del colegio y el otro decía cuál era la misión del colegio. Entonces yo recuerdo que la visión era lo que iba a pasar en el futuro. Ellos decían de que, por ejemplo, me acuerdo, queremos para el año 2000, yo no sé qué, ser la institución educativa más importante de Antioquia, que es un departamento de aquí de Colombia, y queremos brindar la mejor educación de calidad, yo no sé qué, yo no sé qué. Es decir, estaban hablando de una ilusión, estaban hablando de una proyección, estaban hablando de algo que todavía no era real, pero esa era su meta. Y al lado del cuadro de la visión había un cuadro de misión. Es decir, al lado de la meta estaba el método. Hay una diferencia entre la meta y el método. Una meta es lo que va a pasar a futuro. El método es el plan, es cuáles son las estrategias, las actividades, las funciones que tenemos que llevar a cabo para que se materialice esa visión o esa meta. Y recuerdo que en el cuadro de la misión decían, para poder lograr la visión que tenemos en el año 2000 tal, todos los días vamos a capacitar más a nuestro personal, todos los días vamos a brindar una educación con amor, nos comprometemos en sembrar valores en los estudiantes, en brindar yo no sé qué. Y a mí me parecía muy interesante comparar si efectivamente la visión era demasiado grande y la misión también lo era o por el contrario tenía una meta demasiado inalcanzable y un método o una misión que realmente de esa manera no lo iban a lograr. Ahora, cuando una institución tiene una visión clara de lo que quiere y tiene un método exactamente definido de cómo lo va a lograr, pues es inevitable que lo logre. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros, cuando arrancamos en el negocio de GanoExcel, también tenemos una visión, pero tenemos que llevar a cabo una misión. Ahora, ¿cuál es la visión tuya cuando desarrollas este negocio? Es el primer punto del ciclo de éxito que se llama Define tu por qué. Paréntesis, para los que no saben qué rayos es el ciclo de éxito, es una herramienta que viene en este librito. Para los que no saben qué es este librito, se llama Maiganoplan de negocio. Es un libro que a usted le llegó en su paquete empresarial o incluso creo que también como consumidor llega el Maiganoplan cuando usted se inscribe. El Maiganoplan es como el manual de instrucciones. Si usted se compra un celular y no lee las instrucciones, van a haber muchas cosas que usted no entienda del celular. Si usted compra una licuadora y no se lee las instrucciones, quizá no la va a saber manejar bien. Es decir, si usted compra alguna cosa y esa cosa viene con un manual de instrucciones, si usted no lee las instrucciones, lo más probable es que aquello que usted compró no le va a funcionar como usted espera que le funcione. Hay personas que ahí me dicen, Juan, es que yo no tengo resultados en ganancias. O sea, yo no me firmo a nadie, a mí como que las cosas no se me dan, yo no estoy cobrando todos los viernes. Y a mí me parece muy raro porque a mí las cosas sí se me dan, gracias a Dios yo sí cobro, a mí el negocio sí me ha funcionado. Entonces yo me pregunto, hombre, ¿por qué será que a mí sí y a él no? Luego le hago una pregunta, entre muchas que le hago, pero hay una en particular que le hago y es, venga, pero venga, usted sí se leyó las instrucciones. O sea, usted sí se leyó este libro. ¿Y eso qué es? Es el libro que le vino al principio. ¿Sí se lo escribió? Ay, ve, tan bonito. No lo había ni visto. Ahí está, mi amor. Y después le echa la culpa de que el negocio no funciona al negocio cuando realmente el negocio, desde el primer día que lo compras, explícitamente demuestra las instrucciones en el Mayano Plan. Y, bueno, continúo, ese es otro tema. El caso es que dentro del Mayano Plan, en la página número 20, si usted lo tiene a la mano, sáquelo, aparece algo que se llama el ciclo de éxito. Y dice que el ciclo de éxito es. En este capítulo encontrarás las respuestas a tus preguntas más frecuentes, así como los seis pasos para que tu negocio tenga un arranque explosivo. Pregunta, ¿cuántos de ustedes les gustaría tener un arranque explosivo y que el negocio les empiece a producir muchísimos más ingresos? Yo creería que todo, ¿cierto? Por eso hay que leer el ciclo de éxito. Ahora, el primer paso del ciclo de éxito, aquí lo especifica clarito, se llama define tu por qué. Y en define tu por qué, la empresa te dice, ¿cuál es el motor que permite que te levantes todos los días? ¿Qué no te deja desfallecer nunca? ¿Qué ingreso mensual estás buscando? ¿Qué quisieras lograr con ese ingreso? ¿Pagar deudas? ¿Pagar la educación de tus hijos? ¿Conducir un mejor auto? ¿Vivir en una mejor casa? Cualquiera que sea tu por qué, entiende que esa es tu visión, esa es tu meta. Por ejemplo, chicos, les voy a contar algo. Cuando yo arranqué en el negocio de Gano Excel, yo tenía tres por qué. O sea, yo tenía tres razones por las que iba a hacer esta vuelta. Primero, yo me quería comprar una moto. Esa era mi meta principal. Yo decía, en seis meses este negocio me tiene que dar para comprarme una moto. ¿Cuánto valía la moto que yo quería? Valía, en ese entonces, me acuerdo, cuatro millones quinientos mil pesos. Eran como, pues son como mil quinientos dólares hoy en día. Esa era mi meta. Y yo tenía claro que la quería en seis meses. Perfecto. Luego, tenía otra meta. Mi segunda meta era empezar a aportar en mi casa mínimo quinientos mil pesos mensuales. ¿Ok? Quinientos mil pesos mensuales para aportar con los gastos y demás. Y lo tercero que yo quería era pagar mi universidad. Pagar mi universidad. Y para eso tenía que, más o menos, aportar ochocientos mil pesos al mes. O sea, que yo con Gano Excel ya tenía claro cuánto me tenía que ganar desde que yo arranqué. O sea, yo ya tenía mi visión. Y eso es bíblico, muchachos. Un pueblo sin visión perece. Si usted no sabe para dónde va, nunca llega. Si usted no sabe cuál es la razón por la que está haciendo este negocio, entonces no lo haga. O siéntese, defina por qué lo va a hacer y luego salga y hágalo. Porque es como que usted coja un carro. Usted agarre un carro. Puede ser un Ferrari, un Lamborghini, un helicóptero, un Falcon. O sea, puede ser el vehículo más veloz del mundo. Pero si usted no tiene un destino al cual se está dirigiendo, usted va muy rápido a ningún lugar. Y si usted va muy rápido a ningún lugar, lo más probable es que o se pierda o se le acabe la gasolina y pare. No obstante, cuando usted sabe para dónde va y tiene certeza de lo que va a lograr, usted se puede perder, puede coger la ruta que no era y vuelve y se orienta. O sea, no importa las adversidades o los obstáculos que haya en el camino cuando usted sabe para dónde va. No sé si me hago entender. Por eso usted tiene que tener clara una visión. Ahora, estas tres metas, yo las quería lograr todas en un año. La moto en seis meses, pero las otras dos, máximo a más tardar en un año. Ahora bien, y quiero ser muy enfático con esto. Estas eran las metas generales. Esta era la visión a mediano plazo. A largo plazo, ni siquiera la había definido. Pues mi largo plazo era, no sé, comprarme un apartamento, comprarme un carro, viajar, pero todavía lo veía muy lejano. Entonces yo tenía unas metas como más a mediano plazo. Ahora bien, luego tenía que definir metas a corto plazo. Entonces yo decía, listo, si yo quiero esto en un año, entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer hoy para lograr esas metas? Y eso es lo que te, para eso es para lo que te sirve el ciclo de éxito. Para que tú definas qué quieres, o sea, respondas el qué y también definas el cómo. Porque por más que yo tenga claro qué quiero, pero no tengo ni rayos de idea de cómo lo voy a lograr, anótalo ahí. Visión sin misión es una ilusión. Lo voy a anotar por ti. Visión sin misión es una ilusión. Ahora, misión, misión, sin visión es desgaste. Porque si tú estás en la misión, estás haciendo el trabajo, estás trabajando, 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 pero no sabes para dónde vas, es como el ejemplo del carro que te puse ahorita. Tú vas a toda velocidad, pero no sabes para dónde, te estás desgastando. Pero visión, visión clara y misión disciplina y misión constante es éxito garantizado. ¿Está claro? Entonces, vuelvo y repito. La visión es el qué y la misión es el cómo. Para tú lograr el éxito en cualquier área de tu vida, tienes que definir qué quieres y luego tienes que definir cómo lo vas a lograr. ¿Cómo vienes aquí? Muy enredado, ¿soy claro? Muy bien. Ahora, todas las semanas, cuando tú inicias en el negocio de Gano Excel, tienes que definir una visión, pero también una misión de la semana. ¿Por qué razón? Esto que les acabo de mostrar aquí era mi visión y mi misión de los próximos 12 meses. Pero las metas, chicos, quiero que me presten mucha atención aquí, las visiones son como las sandías. ¿Cuántos de ustedes se han comido una sandía en la vida? Seguramente ustedes han visto que las sandías son muy grandes, ¿cierto? La sandía quizá es la fruta más grande del planeta. Si usted se quisiera comer una sandía de un mordisco, imagínese cómo es una sandía de un mordisco y usted se ahoga, ¿cierto? ¿Cómo se come una sandía? ¿Quién me dice? Hay que partirla, ¿sí o no? Y cuando usted empieza a comerse los pedacitos o las porciones, cuando menos piensa, se comió tres sandías. ¿Por qué? Porque las sandías son puro visaje. O sea, las sandías no es sino tamaño, la sandía no es sino agua. De hecho, usted se come una sandía y sigue con hambre porque es agua, agua, ¿sí o no? No es sino tamaño, así son las metas. A veces usted cree que comprarse un carro con este negocio es imposible hasta que lo parte en pedacitos, hasta que haces metas semanales. A veces tú crees que comprarte una moto con este negocio en seis meses es imposible hasta que te pones la meta de ganarte 500 mil pesos todas las semanas y en nueve semanas ahorraste lo suficiente para comprarte la moto. Ahí está. O sea, la moto se veía muy lejos pero cuando la porcionas se vuelve sencilla. Cuando yo me compré mi carro fue igual. O sea, era un carro relativamente costoso. Decía, pucha, ¿yo cómo voy a pagar ese carro? Pues hombre, hagamos un trabajo todas las semanas en gano Excel porque me pagan todos los viernes. Si yo me proyecto tantos meses en donde cada semana me tengo que ganar tanto dinero pues inevitablemente me compro el carro y me sobra. Entonces yo ya la meta grande la porcioné en metas pequeñas y por eso tú tienes que hacer un ciclo de éxito todas las semanas porque aquí te pagan todas las semanas. Las metas grandes se construyen a través de metas volantes o de metas pequeñas. Es como el ciclismo. Para usted ganarse la carrera tiene que enfocarse en cada etapa en cada etapa en cada etapa porque si usted se queda pensando únicamente en ganarse la carrera pero se le olvida las metas volantes de la carrera entonces usted está más perdido que la mamá del chavo usted no va a ganar jamás. De hecho en el ciclismo usted no tiene que ganarse ni una sola etapa para ganarse la carrera. Usted puede quedar siempre quinto octavo tercero pero si llega en el lote usted va acumulando muy buenos puntos. pero bueno es otro tema. Entonces ¿cómo puedes planear tú una semana exitosa? Voy a escribirlo aquí y ya con eso terminamos. Lo primero que tienes que hacer es define el porqué de la semana. O sea ¿qué quieres lograr esta semana? ¿qué quieres lograr esta semana? Yo les voy a dar un consejo muchachos. si yo estuviera empezando en el negocio de Gano Excel mi primera meta o sea estaría pero chucky loco enfocado obsesionado determinado inquieto concentrado en ser aprendiz élite calificar a aprendiz para los que no saben qué es ser aprendiz élite o no lo recuerdan muy bien un aprendiz élite es una persona que abre su binario y compensa 500 puntos o sea es una persona que compensa o cobra 500 puntos en una semana ¿cuál es la más fácil? en mi experiencia la más fácil para ser aprendiz élite es firmarte un ESP3 a la derecha un ESP3 a la izquierda o sea un socio directo a la derecha un socio directo a la izquierda ah Juan pero es que yo ya tengo banco o sea yo ya tengo 500 puntos en un lado perfecto la tienes más fácil lo único que tienes que hacer es firmarte un socio en el otro lado ¿ya? ahora yo te hago una pregunta ¿qué tan exitosa sería esta semana si tú esta semana te haces aprendiz élite? una belleza ¿por qué? porque si tú te firmas ojo con esto si tú te pones la meta de está el asterisco en este lugar está si tú te pones la meta de firmarte dos socios idealmente en ESP3 que es mi recomendación pero pues si no en lo que puedas si tú te firmas dos socios en ESP3 esta semana pues primero te ganas una muy buena comisión si estás cobrando al 20% te ganas 300 mil pesos más o menos compensando los 500 puntos más un millón de bono de inicio rápido estamos hablando de que esta semana con GanoExcel te cobrarías un millón 300 ahora mis muchachos yo les hago una pregunta ¿a cuántos de ustedes les serviría esta semana ganarse un millón 300 con GanoExcel? ¿cuántos estallarían? imagínate uno ganarse un millón 300 de la semana una maravilla y eso tiene que miren algo interesante las metas te tienen que emocionar las metas te tienen que entusiasmar porque si no te entusiasmas no te esfuerzas sin motivación no hay actividad o sea tienes que tener el deseo o sea yo 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 pienso si uno ganarse un millón 300 de la semana no yo esta semana le voy a dar como a ratas este negocio porque tristemente la mayoría de la gente para ganarse un millón 300 necesita trabajar mes y medio porque el promedio de los colombianos se gana un salario mínimo o sea que para ganarse un millón 300 que es mínimo y medio usted tiene que camellar más o menos 45 días en un empleo ahora si usted es un profesional pues no tanto pero en promedio la gran mayoría de la gente para ganarse un millón 300 se tarda entre un mes a un mes y medio y usted aquí se lo puede ganar en una semana recuerden que GanoExcel es un acortador de tiempos tú puedes lograr más cosas en menos tiempo que en un empleo que en un emprendimiento tradicional entonces si yo fuera usted esta semana me enfocaría en firmarme dos socios y despitería ahora de pronto muchos de los que me están escuchando hoy ya son aprendices élite ya esta meta la lograron pues entonces tienes dos opciones te puedo dar otra recomendación puedes volver a trabajar en recalificar tu aprendiz élite porque no significa que tú una semana ya hayas calificado aprendiz élite y ya entonces no tengas que volver a hacer nada para seguir cobrando lo mismo yo te recomiendo que recalifiques oígame a mí es que recalificar calificar calificar sorry calificar a aprendiz élite o en su defecto recalificar el rango que ya tienes si tú eres rango bronce o sea en algún momento te calificaste a bronce enfócate esta semana en volver a cobrar 1500 puntos por la rama de pago si los debes producir por ambos lados maravilloso mejor pero si solo lo tienes que hacer por tu rama de pago pues más fácil aún si tú eres rango plata concéntrate esta semana en recalificar rango plata o lo mínimo recalificar rango bronce porque muchachos o sea yo les voy a decir algo si ustedes aprenden a sostener el rango que tienen así sea el aprendiz élite se empiezan a cobrar esto pero a la semana imagínese usted ganarse un millón trescientos todas las semanas o sea que usted al mes con ganó excel se empiece a ganar cinco millones doscientos yo le hago una pregunta si usted se empezara a ganar cinco millones doscientos mil pesos con este negocio todos los meses usted que soluciona qué deudas paga a quién le ayudaría o sea muchachos el mero hecho de pensar en su visión lo tiene que estallar porque la fe en el futuro te da fuerza en el presente por eso la visión es tan importante es tener claro para dónde voy porque es que de ahí saco la energía de ahí saco el norte de ahí saco la furia para salir a hacer lo que tengo que hacer listo entonces esta es la meta del qué voy a lograr esta semana ahora vamos a hablar del cómo voy a escribir aquí este es el qué qué quieres y aquí vamos a hablar de el cómo lo vas a lograr cómo lo vas a lograr un momentito cómo ahora para responder la pregunta de cómo voy a lograr lo que quiero lograr entonces volvemos a acudir al manual aquí están las respuestas uno aquí no se inventa nada esto es una franquicia ya está sistematizado entonces luego la empresa te dice el segundo punto después de definir tú por qué se llama ser producto del producto entonces aquí te vas a responder un par de preguntas cuando estés planeando tu semana paréntesis recuerden que esto que les estoy enseñando es lo que deben hacer todas las semanas siempre sea usted solito con usted mismo o con su patrocinador o con sus dos pollitos en el equipo o con su equipo pero todas las semanas hay que hacer un ciclo de éxito ¿por qué? porque recuerde que usted aquí no tiene jefes y si usted no tiene jefes entonces se tiene que poner metas y si no se pone metas y tampoco tiene jefes usted está desempleado recuerden que un empresario sin metas y sin un plan y sin un plan de acción es un desempleado las metas y la planeación son para el emprendedor lo que el jefe es para el empleado entonces continúo segundo punto del ciclo de éxito ser producto del producto entonces aquí te vas a preguntar cosas como por ejemplo estoy activo en mi recompra esa es la primera porque si tú te calificas aprendiz élite te firmas los dos directos recalifica el rango que tiene o sea si logras tu meta pero estás inactivo no cobras entonces estoy activo en mi recompra si la respuesta es sí entonces check chuliado pero si la respuesta es no no estoy activo entonces sabes que esta semana debes hacer la recompra les voy a dar aquí un tip hay personas que dicen Juan pero es que mano yo no tengo la plata para hacer esa bendita recompra a mí a veces también me pasaba muchos años que no tenía el dinero para hacer la recompra porque quizás ese mes no se me habían dado las cosas y no había cobrado lo suficiente o me había gastado la plata en otra cosa casi nunca me pasó pero a veces me he pasado ahora cuando yo no estoy activo en mi recompra yo pongo como prioridad mover cuatro cajitas de esa semana o sea vender cuatro productos de ser necesario pero yo les voy a ser muy sincero yo jamás jamás en los casi ocho años que yo haciendo ganó excel he pasado una semana sin hacer recompra ¿por qué? porque yo sabía que eso era lo más importante de mi negocio o sea el día que usted ya deja de hacer recompra usted ese día cerró el negocio hay personas que son una figura y dicen dice que no yo voy a hacer la recompra cuando ya tenga un hito listo para pagar esos que dicen esa tontería son similares a los que dicen voy a montar una pizzería pero la voy a abrir y voy a pagar los servicios públicos cuando alguien me llame a pedir una pizza ¿sí? porque ¿para qué voy a pagar servicios públicos si nadie me ha pedido? no, 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 no abra el negocio pague los servicios públicos para que usted mentalmente esté en modo conseguir clientes en modo crecer en modo facturar porque cuando tú no haces la recompra o cierras el local mentalmente tú te estás diciendo a ti mismo que no va a pasar absolutamente nada pero cuando uno siempre está activo uno siempre tiene el local abierto y eso es lo que nosotros tenemos en Gano Excel usted lo que tiene es un local virtual usted tiene una tienda online que es un distribuidor autorizado de los productos de una multinacional usted es un distribuidor de Ganoderma de la mejor calidad de la mejor empresa del mundo que se llama Gano Excel y su trabajo es que en su tienda o en su negocio se construya una red de consumidores y distribuidores que aumenten el volumen de facturación pero lo único que la empresa te pide es que pagues el arriendo de tu local virtual ¿y cuál es el arriendo de tu local virtual? estar activo en 50 puntos o sea la empresa Gano Excel es demasiado bondado en este negocio tenemos 10 oficinas en Colombia y Gano Excel no nos cobra un centavo por el arriendo de ninguno en este negocio tenemos más de 300 empleados a nivel nacional o creo que son más y ninguno de nosotros tiene que pagarle el salario a ninguno en este negocio tenemos bodega llena y ninguno de nosotros tiene que pagar bodegaje logística importación transporte nada Gano Excel asume el 100% de los costos por usted este es el negocio más fácil que usted va a hacer en su vida porque es el único negocio en donde a usted le quitan los chicharrones y los problemas que implicaría montar un negocio tradicional y los asume su socio Gano Excel te dice mira yo te voy a poner todo o sea yo pongo las oficinas de plata mía contrato los empleados de plata mía fabrico los productos de plata mía los importo de plata mía monto el call center la aplicación en el celular los permisos tributarios saco el invima todo de recursos míos lo único que tú tienes que hacer es contarle a la gente que yo existo y todo lo que tú me ayudes a vender en la red que construyas yo te pago la mitad de lo que se venda pero yo asumo el 100% de los costos lo único que te voy a pedir es que tú seas coherente y consumas lo que estás recomendando porque ojo con esto hay personas que ni siquiera consumen el producto en la casa muchachos y en un momento tan álgido como el que estamos viviendo en temas de salud no consumir Ganoderma créame que es un riesgo hay gente que dice pero es que es muy caro mi amor es más caro no consumirlo créame es más caro no tomar Ganoderma que tomárselo entonces es fundamental muchachos que este punto para todas las personas que tengan la intención de hacer algo grande en esta compañía siempre esté chuleado y si usted por alguna razón no tiene el dinero para hacerla por lo menos busque a alguien a quien venderle cuatro productos o un frasco de cápsulas y a otra señora le vende una cajita de café pero obliguese a estar activo porque a mí el que me diga que no es capaz de mover cuatro productos al mes es porque no lo está ofreciendo es porque no lo está mostrando pero en este momento el Ganoderma se está consumiendo de una forma tremenda entonces aquí precisamente te vas a preguntar ¿a quién le voy a hablar o a compartir del producto esta semana? porque ojo muchachos posiblemente muchos de ustedes tienen tías a las que no les han hablado del producto vecinos a los que no les han mostrado el producto amigos de la mamá amigas del papá amigos de la familia a los que no les han hablado del producto esta semana llámelos y dígale quiero compartirle algo demasiado valioso le quiero hacer un regalo dígame usted donde vive y yo se lo hago llegar pero con dos condiciones véase un video de un especialista que le voy a mandar para que usted sepa que se va a tomar y tómese lo juicioso porque le va a servir demasiado para la salud recuerde que usted consigue consumidores compartiendo el producto mandando la información y luego haciéndole seguimiento de cómo le fue con el producto y qué aprendió de la información que le mandaste si tú todas las semanas te pones la meta de compartirle producto a tres, cuatro personas pues inevitablemente vas a empezar a crear una base de consumidores les voy a contar un caso chicos desde que yo arranqué en el negocio de Gano Excel a mí siempre se me quedó en la cabeza de que los productos de Gano Excel vienen en tamaño prospecto como así cada sobrecito que usted tiene es un prospecto nuevo entonces yo desde que arranqué en Gano Excel a todo el que yo me encuentre le regalo sobres de producto al que me atiende en un banco al que me recogen un Uber al que me atiende en un restaurante yo pruebe usted ya ha probado esto mire esto es buenísimo para la salud se lo quiero regalar anote mi número por si le interesa déjame su número le mando un videito para que sepa que se está tomando o sea eso se llama sembrar 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 15-20k de producto ¿por qué? porque fruto de yo haberle compartido a mucha gente de ahí ha habido demasiadas personas que vuelven y me llaman Juan se me acabó ese café ¿cómo consigo más de eso? yo le digo vea dos opciones si quiere usted se inscribe a la empresa y lo compra o yo se lo vendo hay gente que me dice no yo me quiero inscribir perfecto va y lo compra y otros me dicen no tráigamelo usted yo listo es un poquito más costoso pero yo se lo llevo hasta su caso solamente la semana pasada vendí 5k de producto ay pero diamante usted ya siendo diamante y con una red tan grande y todavía vende producto pues claro ¿cómo así? imagínese que a usted alguien lo llame y le diga tráigame 5k de producto a 90.000 post cada una usted se enoja la belleza ¿sí? y si a usted le pasa eso 15-20 veces al mes pues estamos hablando de que usted mueve muchos puntos y también gana dinero ¿ok? entonces chicos muy importante que siempre también analicemos este segundo punto tercer punto del ciclo de éxito lista de contactos y aquí te vas a hacer una pregunta y es ¿a quién le voy a mostrar el negocio esta semana? ahora ¿dónde están las personas a quienes tú les vas a mostrar el negocio? pues como ya te mencioné en tu lista de contactos recomendación esto es como un consejo que yo les doy a todos les recomiendo muchachos que cada uno de ustedes en su computador o en su celular o en su tablet o en su dispositivo tecnológico en una hoja de cálculo idealmente en excel usted tenga su lista de contactos y la tenga bonita organizada completa con columnitas o sea que usted en una hoja de excel escriba el nombre de todos los seres humanos que usted haya conocido conozca y seguirá conociendo el resto de su vida y haga una lista de 500 600 1000 1500 2000 y al frente le pone ¿cuándo le presenté? ¿en qué acuerdos quedamos? ¿qué voy a hacer con esta persona? respuesta ah me dijo que no listo los que te dicen que no los subrayas en verdecito o los subrayas en naranjadito y pones entre paréntesis lo llamo otra vez en seis meses porque recuerda que el que te dice que no hoy es un no temporal o sea puede que hoy te haya dicho que no pero unos meses después algo cambia en él o algo cambia en ti lo vuelves y lo contacta y te dice que sí de hecho es importante que ustedes lo sepan porque hay personas que ahí me dicen ay pero es que mi hermano me dijo que no dele un break dele unos días dele unos meses eso sí vaya usted y demuéstrenle a su hermano que estaba equivocado por decirle que no les cuento un caso yo tengo un primo y yo le presenté el negocio al principio cuando arranqué en el proyecto y fue el primero que me dijo que no ahora lo interesante es que a ti cuando alguien te dice que no te sigue haciendo seguimiento él a ti ¿cómo así? cuando tú le presentas el negocio a alguien la próxima vez que te encuentres a ese alguien ese alguien te pregunta venga ¿y cómo va con eso del gono café? siempre siempre pregunta entonces tú le dices usted no se imagina lo que se perdió pero bueno no pregunte y a usted no le interesa ya esa es la respuesta y te dice pero en serio no es que usted no se imagina lo que estamos haciendo pero ¿cómo te está yendo? cobrando semanas creciendo no y lo que se viene usted no imagina pero no pregunte si a usted no le interesa eso es bullying eso es bullying porque la persona queda cabezón en serio en serio si te está yendo bien con eso usted no imagina ahora puede que usted no le esté yendo bien todavía pero usted de todas formas le dice usted no imagina lo que perdió usted no le está diciendo mentiras ¿cierto? y por ejemplo mi primo que es de quien les ponía el ejemplo ahorita en una reunión familiar en algún momento nos volvimos a encontrar y me preguntó ¿cómo has con una noicel? yo le dije no primo usted no se imagina hermano lo que se perdió en ese entonces a mí no me estaba yendo casi bien todavía porque estaba construyendo mi negocio pero yo tenía postura de millón de dólares o sea siempre hay que tener postura de diamante usted tiene que actuar como si ya se ganara la plata usted tiene que actuar como si ya tuviera el rango usted tiene que actuar como si ya tuviera el resultado porque con base en cómo te comportas eso es lo que atraes pero si tú te comportas como un perdedor como una persona que no tiene resultados una persona víctima pues y él me dijo hijo de pucha volveme a contar ese negocio yo siempre quedé cabezón con eso y la verdad yo no entré fue porque me dio susto listo venga le cuenta y le presenté y dos años después pagó y hoy es rango oro y tiene una red de más de 1500 personas debajo y fue alguien que me dijo que no al principio pero me dijo que no y yo seguí enfocado 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 y todos los que te dicen que no te hacen seguimiento y la respuesta es usted no imagina lo que perdió y no se imagina lo que se viene todavía está a tiempo en un año se va a ver arrepentido no arrancar hoy parce eso es bullying usted le dice eso a la gente y la gente queda pensando y más en este momento que todo el mundo quiere hacer algo diferente crea entonces ¿a quién le vas a mostrar el negocio esta semana? y chicos muy importante no prejuzguen no prejuzguen porque esto es algo que les pasa a la mayoría de los networkers ¿qué es prejuzgar? prejuzgar es tomar la decisión por alguien yo estoy absolutamente seguro que todos ustedes todos tienen tíos a los que no les han presentado el negocio amigos a los que no les han presentado el negocio ex novias a las que no les han presentado el negocio ex novios a los que no les han presentado el negocio amigas de la mamá a las que no les han presentado el negocio hijos de amigas de la mamá a las que no les han presentado el negocio yo quiero que usted lean mis labios mire presentele el negocio a todo lo que respire ¿por qué? porque este negocio es muy loco el que usted menos piensa que va a ser ese es y a veces el que usted más creía que iba a ser no es el desgraciado entonces como usted no sabe quién es quién cuéntele a todo el mundo con el que le diga que no practica y con el que le diga que sí gana plata o sea con unos creces y con otros también creces o sea con ninguno pierdes con el único que no pierdes es con aquel que por miedo no llamas porque es el problema de mucha gente que le da susto llamar a las personas porque todavía no o sea todavía se preguntan pero será que a la gente sí le interesa esto a ver muchachos estamos quizá en uno de los momentos más complejos dentro del contexto mundial la gente está buscando salud la gente no tiene trabajo la gente quiere emprender la gente entendió que el mundo se digitalizó y que todo se está moviendo a través de redes y usted tiene un negocio orientado al área de la salud un negocio en red una alternativa de emprendimiento y usted todavía se pregunta de si a la gente esto le podría interesar a ver hello este es el momento donde todo el mundo tiene que estar presentándole esta oportunidad a todo el mundo muchachos para lo malo es que si usted no les presenta les presento yo o sea a veces uno tiene personas en la lista de contactos que uno todavía dice no, no los voy a llamar todavía no, no los voy a llamar todavía y lo malo es que si usted no los llama los llama a otro y a usted le va a pasar que usted tiene amigos en su lista de contactos que en unos días usted lo va a ver afiliándose en su red sino en otra red y ese día usted va a querer coger un banano pelarlo y meterse un bananazo porque usted dice yo lo conocía pero por bobo no lo llamé pues que no te pase a mí me pasó así al principio gente que yo conocía y yo muerto del miedo porque es el enemigo en gano excel el bendito miedo usted quita el miedo y la estalla y yo por miedo no los llamaba y a las semanas me los encontraba pagando 10 pitres en otro equipo y yo no vida hijo de madre es que no te pase muy bien y dentro de este tercer punto es qué horas de fuerza qué horas de fuerza haré esta semana o sea en qué momentos de la semana me voy a sentar a contactar programar mis presentaciones de hecho aquí también te quiero regalar un consejo y es ponte una meta de agregar personas a tu lista de contactos esto es algo que ahí me sirvió me sirvió mucho agrega todos los días tres personas a tu lista miren muchachos tres prospectos al día es un nuevo diamante en camino eso es una frase que dice en inglés three prospects a day is diamond coming in my way o sea cuando usted está enfocado todos los días en agregar nuevos nombres a su lista de contactos nuevos nombres a su lista de contactos cuando usted está mentalizado en firmarse nuevos directos créame muchachos que su negocio pasa a un siguiente nivel a veces hay personas que se resignan y dicen no es que a mí ya se me acabó la lista no mi amor lo que a usted se le acabó fue las ganas de trabajar porque cuando usted se pone en la tarea de prospectar de pedir referidos de prospectar por redes de hablar con todo el que usted se le atraviese día a día de trabajar con la lista de contactos de sus nuevos socios porque ojo si usted tiene un nuevo socio ahí hay una lista intacta que usted debe ir a trabajar entonces cuando usted todos los días se pone la meta de agregar tres personas a su lista usted al mes agrega 90 nuevas personas a su lista yo le hago una pregunta si usted este mes de aquí al 10 de junio agregara 90 nuevas personas a su lista usted cree que su negocio pasa a un siguiente nivel usted cree que usted de ahí se firmaría unos cuantos nuevos socios por supuesto el negocio vegano excel es muy fácil lo que pasa es que la gente no trabaja ese es el problema cuarto punto del ciclo de éxito para que vayamos terminando presentar presentaciones presentaciones presentar el negocio y en mi concepto esta puede ser una de las metas más importantes y es cuántas presentaciones me comprometo a hacer esta semana aquí es donde la gente casi siempre se raja ¿por qué? porque la gente no le da valor a su palabra qué tristeza entonces hay personas que dicen Juan esta semana ojo con esto este cuarto punto tiene que ser coherente con este primer punto ¿a qué me refiero? si usted dice que se va a firmar dos socios pero le presenta a una persona eso no cuadra hay personas que dicen esta semana me voy a firmar cinco socios pero voy a hacer tres presentaciones ¿cómo? siempre cuando tú sabes cuántas personas quieres que entren a tu red esta semana tienes que ponerte un número de presentaciones ocho o diez veces mayor o con un ejemplo si tú te quieres firmar dos socios esta semana y ganarte un millón trescientos porque eso es un trabajo muy bien pago o sea no es que usted va a hacer presentaciones porque ay qué despacho no tengo nada más para hacer no es que usted se va a ganar las lucas o sea a usted le van a pagar muy bien entonces camelle que igual uno saldría a camellar en otra parte más duro haciendo cosas más difíciles por menos plata recuerden que ganó Excel es Network Marketing ¿qué es Work? trabajar ¿cierto? y trabajar es hablar con gente entonces si tú te quieres firmar dos socios yo te recomendaría yo, 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 yo que esta semana hagas de 15 a 20 presentaciones personales dos al día ¿cuánto se demora una presentación? media horita ¿y usted cómo lo hace? muy sencillo agarra la lista de contactos de la semana los 15 o 20 o los 25 con los que usted va a trabajar esta semana y los llama Cata ¿qué más? ¿cómo estás? Cata ¿qué vas a hacer mañana en la mañana? me gustaría que nos reuniéramos por Zoom te quiero contar algo demasiado bacano que estoy haciendo algo con lo que estoy súper feliz y hace unos días venía pensando en vos porque yo creo que esto te puede interesar ¿te queda fácil que nos reunamos mañana a las 9 de la mañana o al mediodía? ¿ya? al mediodía ¿y de qué se trata? ¿o qué? ¿qué me vas a mostrar? Cata ahora si te explico por acá no me vas a entender porque tú sabes que los negocios no se hablan por teléfono entonces si te explico por acá te enredo lo que sí te puedo adelantar Cata es que es algo demasiado bacano y es algo que te puede servir muchísimo entonces la idea es que escuches y si te interesa te propongo algo y si no no hay problema lo peor que se puede pasar es aprender pero yo sé que te va a interesar ¿te queda fácil que nos veamos a las 9 de la mañana o a las 12 del día? a las 12 listo perfecto te voy a agendar de una vez porfa necesito que llegues súper puntual porque mañana nos va a estar acompañando un socio con el que estoy trabajando es una persona con muchos conocimientos en este tema o sea sacarle media horita de semana es un privilegio pero él es un bacán y él te va a explicar a fondo cómo es que funciona el tema entonces nos vamos a reunir ahí los tres para que sepas que vamos a estar con alguien listo listo mi Cata un abrazo nos vemos mañana y te recuerdo entonces mañana temprano para enviarte el link chao y tú lo haces otra vez y lo haces otra vez y después llamas a otro amigo y le dices parce que más cómo estás qué vas a hacer ahorita en la noche necesito que nos reunamos te quiero mostrar algo muy chévere que estoy haciendo que yo creo que te puede interesar la idea es que escuches y si te interesa te propongo algo pero yo sé que te puede interesar te queda fácil que nos veamos a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche a las 7 listo nos vemos ahorita chao siguiente primo qué más cómo estás primo qué vas a hacer ahorita a las 6 de la tarde primo ve lo que pasa es que quiero que nos reunamos te quiero mostrar algo muy bacano que estoy haciendo que yo sé que te puede interesar te queda fácil que nos veamos a las 6 de la tarde o a las 3 de la tarde a las 6 listo necesito que llegues muy puntual porque te voy a presentar a una persona con la que estoy trabajando en esto es una persona con unos conocimientos brutales y nos va a sacar media horita para contarte qué es lo que vamos a hacer entonces porfa súper atento que yo sé que te va a gustar ya llevo 2 minutos y ya tengo 3 citas agendadas ya muchachos en el negocio de Gano Excel la clave es no pensar acciones porque si usted piensa se asusta si usted piensa se llena de dudas si usted piensa se paraliza si usted se sienta ay será que sí ay será que sí mientras usted está pensando hay alguien que está haciendo el mundo no es de los que piensan es de los que hacen el mundo ya no necesita más filósofos necesita hacedores y si usted la quiere estallar en Gano Excel no tiene que pensar tiene que accionar esto es un negocio 99% acción 1% pensamiento es más el único ratico de la semana donde usted tiene que pensar es mientras está haciendo su ciclo de éxito el resto el resto de la semana es acción acción entonces cuántas presentaciones te comprometes a hacer esta semana y cuántas presentaciones vas a hacer con tu equipo voy a poner un ejemplo si tú te comprometes a hacer 12 presentaciones personales y tienes 3 socios y con cada uno vas a hacer 8 8 por 3 24 entonces son 20 personales y 24 de equipo para un gran y bello total de 36 presentaciones en la semana ahora imagínate que en tu equipo de trabajo esta semana se le presente la oportunidad a 36 personas habría alguna posibilidad de que esta semana tenga resultados es inevitable muchachos entonces cuando a mí las personas me dicen Juan es que yo no estoy creciendo en GanoExcel yo voy y reviso cuántas presentaciones está haciendo y ahí está la respuesta hombre GanoExcel si funciona pero es que si usted no le cuenta a nadie es imposible que la gente llegue hasta su casa le toque la puerta y le diga hola me presento un negocio de 3 millones con un buen café si me da el favor eso no va a pasar se tiene que salir y moverse y entender que en muchas ocasiones es un negocio de números si tú estás haciendo una o dos presentaciones a la semana y aumentas a 8 o 10 créame este negocio es demasiado justo y si usted siembra en abundancia empieza a cosechar en abundancia para ir cerrando mis muchachos con el fin de no demorarlos mucho están los últimos dos puntos del ciclo de éxito que son utiliza las herramientas que realmente se refiere a la siguiente pregunta y es seguimientos gestión seguimientos y aquí pregúntate esto ¿qué personas ¿qué que personas tengo en seguimiento y que les hace falta para iniciar? esa pregunta es súper importante porque de pronto tú de la semana pasada ya tienes dos personas que están interesadas y les hace falta el dinero si tú concretas a esas dos personas pues logras tu meta sin presentarle a nadie más lo bueno de los seguimientos es que son personas que ya están un poquito más adelantadas en el proceso entonces lo que tú tienes que hacer en esta semana entendiendo que ya hay personas que vienen en seguimiento de días atrás es empezarlos a concretar si por ejemplo tú tienes un seguimiento que se llama Juliana y a Juliana le hace falta hablar con el esposo para que entre los dos tomen la decisión hoy mismo programas una reunión con el esposo de Juliana eso es prioridad si los seguimientos son prioridad si tú tienes una amiga que se llama Luisa que quiere arrancar en el negocio pero tienen que hablar con la mamá para que le preste el dinero entonces hoy mismo programas la cita con la mamá de Luisa es más importante concretar seguimientos que presentarles a nuevas personas porque de nada te sirve hacer un montón de presentaciones pero si no metes el gol pues no vas a cobrar o sea puedes presentarle a mucha gente pero si no los cierras si no los concretas si no les solucionas la objeción no ingresan y si no ingresan pues no cobras si no cobras pues qué pereza recuerda siempre esto la gente no entra uno la mete o sea no estés esperando en tu casa que Juliana te llame hola imagina ya tengo el dinero cuando pagamos eso casi nunca pasa a veces pasa pero casi nunca tú eres el que tienes que ir cerrando concretando haciendo acuerdos y definiendo a las personas si tienes por ejemplo una señora a la que le compartiste producto hace una semana y ella está interesada esta es la semana en la que la vas a cerrar vas a decir listo vas a sacar código le llevo producto a su casa o sea hay que concretar muchachos y el último punto del ciclo de éxito se llama crecimiento personal y es aquí donde te haces esta pregunta ¿en qué me voy a capacitar esta semana? por ejemplo si sientes que estás fallando en seguimiento si de pronto con los seguimientos no te está yendo muy bien yo te recomiendo que identifiques que ahí tienes una debilidad y la conviertas en una fortaleza ¿cómo? entra a YouTube y pon ¿cómo hacer seguimiento ganó Excel? y te van a aparecer 100 videos de 100 diamantes diferentes tú te estudias por lo menos 10 de ópticas de diamantes diferentes y ya tú aprendes a hacer seguimiento eso era lo que yo siempre hacía si yo me sentía mal o me sentía regularcito edificando o tenía una postura muy regular entonces yo entraba y me veía todos los entrenamientos de postura adquiría la teoría y luego salía y la llevaba a la práctica si yo sentía que estaba llamando muy mal y la gente no me estaba llegando a la cita me iba para la universidad que es YouTube ahí están todos los profes que son los diamantes usted pone el tema que quiere aprender y ya y se lo enseñan gratis y usted va y lo monetiza eso es una maravilla es una universidad para empresarios donde la información es gratis y usted cobra billete con información que le dan gratis pero uno ni videos escucha aún se tiene que entender que en este negocio hay que capacitarse todos los días todos los días todos los días todos los días es como un médico todos los días se está puliendo porque si usted escogió esta profesión como la forma en la que va a construir su riqueza pues vuelva a ser el mejor y parte de ser el mejor no es solo el que más hace sino también el que más sabe el más profesional el que más conocimientos tiene el que más información tiene en su cabeza vuelva a ser un adicto a aprender entonces desarrolle el hábito de escuchar videos todos los días pero no por escuchar identifique usted de qué tema quiere aprender en qué se siente regular y escuche videos de ese tema ahora también les recomiendo muchachos que se lean libros o sea todos los días hay que leer 10 paginitas de un libro del negocio del siglo XXI de piense y hágase rico de la magia de pensar en grande de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de cómo hacer amigos e influir sobre las personas son libros que te van volviendo líder y es importante que tú entiendas que tu ingreso es proporcional a tu crecimiento personal si tú quieres ganar más dinero tienes que crecer más como líder ya está si tú quieres ganar más dinero siendo la misma persona estás enfocándote en lo que no es trabaja fuertemente en ti e inevitablemente tu resultado va a aumentar a sí mismo en los socios de tu equipo si tú ya tienes 10, 15 personas en tu equipo y quieres que sean más productivas y que tiren más puntos y que generen más resultados recuerda que la productividad de una organización es proporcional a la capacitación de sus integrantes si yo tengo un equipo de 10 ineptos que nadie sabía hacer nada pues los puntos que van a tirar es cero pero si yo tengo un equipo de 10 personas que son unas máquinas que saben llamar perfecto presentan perfecto tienen postura edifican saben cerrar saben hacer seguimiento son los mismos 10 pero con más capacitación por ende son más capaces de y por ende van a ser más productivos siempre recuerda eso la productividad de una organización determina su nivel de eficiencia perdón la capacitación de una organización determina su nivel de eficiencia y su productividad entonces si tú quieres que tu equipo sea más productivo dale más herramientas capacítalo más y si tú no sabes capacitar entonces mándale los videos en donde alguien lo capacita y haz acuerdos de que los va a revisar conéctalo a entrenamientos como estos para que alguien más trabaje para ti y tú te apalanques y listo muchachos si ustedes tómenle un pantallazo si ustedes todas las semanas definen qué quieren lograr o sea definen la visión y luego construyen una misión o sea definen un plan de acción de qué voy a hacer con el producto y a quién le voy a compartir a qué personas voy a llamar esta semana cuántas presentaciones voy a hacer sí o sí y me comprometo a eso qué seguimientos tengo por concretar y voy a poner mis manos a la hora en concretarlo y en qué voy a trabajar dentro de mi crecimiento personal y si tú haces le das cumplimiento a tu ciclo de éxito inevitablemente vas a lograr la meta de la semana ahora si no la logras no cambies la meta aumenta el esfuerzo o pues cumple la meta porque hay personas que dicen esta semana voy a hacer 10 presentaciones y al final de la semana se preguntan Diamante ¿por qué no cumplí mi meta de firmarme dos socios? no sé revisemos ¿cuántas presentaciones dijiste que ibas a hacer? 10 ¿cuántas hiciste? 2 ahí está el día que usted cumpla su palabra cumple su meta ¿a quién le va a echar la culpa? si no a usted mismo si usted no cumplió su trabajo ahora si con todo y eso cumples la meta y no se dio la meta cumples tu trabajo pero no se dio la meta no importa sigue insistiendo el negocio de Gano Excel es un negocio de revanchas ve la otra semana y dale el doble o sea no pares cuando te canses para cuando lo logres y si no paras inevitablemente lo vas a lograr te lo prometo chicos el negocio de Gano Excel no es un negocio de suerte es un negocio de enfoque es un negocio de esfuerzo es un negocio de orden es un negocio de profesionalismo si se lo toman como un profesional van a cobrar como profesionales y si se lo toman como un juego pues Gano Excel va a jugar a pagarles como jugar a monopolio que es plata de mentiras lo mismo la gran mayoría de la gente juega a hacer Gano Excel lo hace jugando lo hace un día sí tres días no a veces sí a veces no no se capacita entonces que espera cobrar como un profesional siendo un amateo porque la gente quiere ganar lo que gana un ingeniero profesional haciendo un negocio de forma mediocre no se quiere cobrar como un diamante o sea como un profesional vuélvase profesional asuma su negocio como una empresa e inevitablemente es cuestión de tiempo de que usted sea de los niños muchachos espero haber sido claro les desea una gran semana que Dios los bendiga que tengan muchos éxitos que produzcan en lugar de destruyan y que le ayudemos a mucha gente que en este momento lo necesita un abrazo Dios los bendiga gracias por la atención chau chau